Conocida, legendaria, digamos, por la zona oeste, y la actualidad es que, bueno, una vez la separación que tuvimos en el 2007 y reunión en el 2011, es bastante complicada porque el cantante vive en Mendoza, y tuvimos que armar una estrategia para poder seguir haciendo esta locura que es tocar. Y la actualidad es grabar un disco. Nos juntamos después del 2011, hemos hecho fechas hasta el 2012, par de festivales, y, bueno, la idea es de tanto tocar los temas viejos, dijimos, bueno, hay que hacer material nuevo, y estamos tratando de coordinar, salvo las distancias, una estrategia para empezar a crear a través de la composición, de otra manera, por supuesto, porque es grabado en computadora, y a partir de ahí comenzar a componer todas las melodías y todo lo demás. No es nada imposible, pero bueno, es un poco bastante tedioso y largo, pero lo haremos tranquilamente. Podría decirse que su cantante es como un David León, está instalado allí en Mendoza. Está instalado en Mendoza, quería campo el muchacho y se hubiese ido a Mercedes, que estaba más cerca, pero bueno, eligió San Rafael, un lugar muy lindo, muy bonito, lo hemos visitado y hemos tocado allá. Y cuando probamos el regreso, ensayamos acá, fuimos a ensayar con el cantante, con la voz, y ahí probamos en dos lugares muy buenos, tuvo mucho éxito. La gente ahí nos recibió bárbaro. Y después el regreso lo hicimos acá en Aedo, en Auditorio Oeste, una cantidad bastante apreciable de gente, todo producido como siempre por nosotros, ¿no? O sea, no hay nada intermediario. Los carteles lo hacemos nosotros, las entradas lo hacemos nosotros, los ponemos en venta en locales de Moreno, Casas Amiga. Y bueno, fue un éxito interno para nosotros por el regreso. Y ahora queremos tratar de grabar el disco, que está en los temas, no está el nombre todavía del proyecto, y de ahí lograr plasmar un trabajo que lo más probable es que sea puesto o editado gratis en internet, ¿no? Por una cuestión de fondos para poder producirlo legalmente. Pero por supuesto, sí, todo bajo derecha por Sadaik, pero después para que la gente se lo pueda llevar de manera gratis, que gracias a ellos estamos juntos, ¿no? Porque ellos insistieron mucho en Facebook. Hay un grupo que se llama Por la Vuelta de Mozambique, donde hay mucha gente que nos sigue, Laurita Rago, el Cafre, no me acuerdo el nombre, Fernando Cafre, Johnny González, que es el esposo de Laura, y mucha gente más que en este momento no me acuerdo, que hizo posible, se juntó casi en un mes y medio, dos meses, 700 personas diciendo, loco, regresen que nosotros vamos a ir a verlo. Y bueno, gracias a eso estamos en esta locura otra vez, ya con muchas canas. Gracias.